Soy socio vitalicio argentino, y hace tantos años que me invitan a la fiesta que nunca podía venir, nos hicimos un hueco y acá estamos, disfrutando con la familia y con los amigos. Entonces no había podido asistir en alguna de estas 14 ediciones, y haciéndose un hueco en una presencia más informal, sin mucho protocolo, acercándose al club. Vengo como socio, a disfrutar de una noche. Una comida al disco que la verdad muy tradicional de esta zona, del metalúrgico, el disco se ponía y se juntaban, terminaban de trabajar, ponían el disco y se reunían a comer. La verdad que es una fiesta importante para esta región. Bueno, ya lo creo, es una conjugación entre lo que es la industria metalúrgica, la actividad rural y nada más y nada menos que la gastronomía. Así que poder, esto que se ha difundido tanto en el país, las comidas al disco. Pero tal vez, no sé si empezó en las parejas, pero por qué no decir que es de las parejas. Nos apropiamos del disco. Y bueno, esta siendo la primera para argentinos de carácter provincial, que fue el año pasado, a mitad de año, se pudo hacer gracias a diferentes políticos que dieron una mano para que esta fiesta tenga ya su nombre de carácter provincial. Así es. Fue de un proyecto que se presentó en la legislatura, fue aprobado, así que lo estamos disfrutando. Bueno, ¿y qué se eligió para comer, para degustar esta noche? No sé, está mi primo buscando, así que vamos a picotear un poco de todo. No vino con algo en especial, sino lo que puede haber, hay mucha gente, mucha gente, la verdad, la que, una de las, con mayor concurrencia. Habrá que probar un poquitito de cada una, y después damos el veredicto, a ver qué es lo que más nos gustó.